Honor acaba de tener una presentación muy importante de tres nuevos equipos y en este vídeo vamos a hablar del Honor X7, el hermano menor de toda esta serie que cuenta con características muy interesantes pero muy completas. Así que si te parece comencemos por hablar de su diseño, en este caso cuenta con una línea bastante bonita, muy similar a lo que ya hemos visto por parte de Honor, se parece muchísimo al Honor 50 sin embargo obviamente cambian materiales de construcción y demás, realmente el equipo es muy liviano y práctico para llevarlo en cualquier lado, tenemos una pantalla LCD de 6,74 pulgadas con una resolución HD plus y una tasa de refresco de 90 hertz, por la parte interna contamos con un procesador Snapdragon 680 con dos versiones de memoria RAM 4 o 6 GB y tenemos un almacenamiento de 128 GB expandibles hasta 512 GB, por el software encontramos Magic UI 4.2 basado en Android 11, si este equipo si tiene los servicios de Google, por la batería encontramos 5000 mAh con carga rápida de 22,5 watts, hablemos ahora de la fotografía, contamos con una cámara principal de 48 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles, y bueno como pueden ver es una interesante opción muy completa, me encanta que Honor tenga diferentes propuestas para todo tipo de usuarios y que esta sin duda alguna es una muy buena opción a considerar, el precio oficial del equipo será de 5,999 pesos y el precio de lanzamiento será de 5,799, pero me gustaría saber tu opinión, déjame aquí abajo en los comentarios, te lo llevarías, no lo comprarías, todo todo déjamelo por aquí abajo, y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia, muchísimas gracias por ver este vídeo, hasta luego, bye.